Agrupación Gaucha, la mercedeña de Mercedes Chaco, agrupación Los Serranos de Fontana, Chaco también llega para decirle presente a este festival, que lindo, un aplauso para tanta gente de caballo, que todos los días en tradición, en los campos argentinos, payador. De los distintos pelajes, la gente aquí se ha llegado para mostrar en la fiesta de que andan bien montados, las distintas agrupaciones para hermanar hoy la cosa, para ponerle a la fiesta y hacerla lo más grandiosa, a mí me pone contento y el corazón me rezonga, si hay paisano y a caballo, o si escucha una milonga. Ajampa, señores, agrupación, los hermanos de los pavos de Fontana, Chaco, le dicen presente también a esta fiesta, empiezan los tropilleros, con un caballo de la sidera, la caballada, la vuelta al zorro de Medina, de los pavos del Ramón, ¡bienvenida!